La Iglesia de Jesucristo de los Hombres ¡Oye, Gabriel! ¡Ya no me confesar! ¡Ya no me confesar! ¡Oye! ¡Ahí está mi sexual! ¡Que no sé si me crea lo tengo después! ¡Aparece! ¡A ver! ¡Y aunque te deseo a morir! ¡Me confesar a mi madre! ¡Te voy a volver a ganar! ¡Pero me atreviendo que mis cosas se ha ido mal! ¡Aquí está mi corazón! ¡Que no me confesar así! ¡Oye, Gabriel! ¡Y que me está la parte de mí! ¡Que no sé si me creen! ¡Que no sé si me creen! ¡Que no sé si me creen! ¡Escuchá, Gabriel! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! ¡Oye! ¡Es que no me confesar! ¡Yes! ¡Escuchá, Gabriel! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ahora vamos a hacer nada, a ver, ¿cómo la vienes a cabrera? Mientras me he visto otra vez, tú me preparas tu bebé, pero siempre se echará esa mentira, para que no te vayas, 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 no te vayas. Oye, oye, hay nadie que está bien, tu amo, que no se te vive, no te vayas. ¡Ah, la chica! ¡Ah! 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 ¡Gracias!